Y de acuerdo con un estudio enfocado a revelar las prioridades de vida profesional de los empleados, 7 de cada 10 mexicanos, mexicanas, piensan que vale más un trabajo y una carrera exitosa que un buen amor o una relación de pareja. Destacó que más del 75% de las personas está dispuesto a sacrificarse a sí mismas, sus relaciones personales, a sacrificarse a sí mismas y a sus relaciones personales y su salud mental para lograr tener éxito. Eso de la salud mental ya está grave. Me parece que ya está grave, ¿no? De acuerdo con los especialistas laborales, es común por el simple hecho de que las personas dedican 10 o más de 12 horas al trabajo, 6 o 7 horas a dormir. No, pues ¿cuándo? ¿Cuándo ves a tu pareja? Sí, no hay tiempo para una relación de calidad. Por eso el mundo se está deshaciendo, por falta de amor, fíjense, déjenme decirles. Falta amor. Hay mucho tráfico y hay que dormir bien. Bueno, en más información, los Millennial y Centennial son los que registran mayores problemas de pareja, de acuerdo con el Consejo Ciudadano, y eso lo hablábamos hace ratito también en estas estadísticas en donde dicen que ya no tienen ganas de tener una relación estable, tienen mucho más flojera de tener un compromiso, les interesa mucho más tener libertad, tener una... También, ¿no crees que como está menos idealizada la relación, es más fácil enfrentar esos problemas, darle lugar a la discusión, darle lugar al divorcio que ha aumentado? Es que también los chavos se han dado cuenta que las relaciones de arriba son el ejemplo, ¿no? O sea, si el divorcio en tus padres se vio fuerte, si vemos que las relaciones ya no son duraderas, o si los ves peleándose, o problemas de lana, pues lo que decides es cambiar completamente tu camino, y es, yo no voy a tener problemas de lana y tampoco voy a tener relaciones de pareja donde no me la pase bien. Ahora voy a gastar en mi perro. En mi perro y en mi... Y en mi perra hambre. En mi perra hambre y en la perra renta. Pero bueno, y en México se encuentra... México se encuentra, perdón, entre los primeros tres países que celebran más San Valentín en el mundo. Por eso somos más felices en México. Por eso se estima que este Día del Amor y la Amistad se deje una derrama económica de más de 28 mil millones de pesos en el país, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios del Turismo. La expectativa es que las ventas incrementan el 12% respecto a la inyección económica registrada en 2023. O sea... ¿Sabes qué es lo que me tiene triste? Que no nos ha llegado ni una paletita, Gavs. No entramos en ese aumento. Sí, tienes toda la razón. Y un chocolatito, tienes toda la razón. Pero que sigan aumentando la economía, Gavs.